Aplausos Doña Dolores siempre con sus hachaques ¡Catorrento, mujer! ¿Qué se ha puesto? ¡Parches de yerba! ¡Uuuuh! ¡Cosé, cosé! Usted no se va a curar mientras no tome la neopatía No he visto a mi compadre Fuara, hería, hacer milagro Tienen tan buenas manos para darla ¡Y qué es la completa que se cuenta luego! ¡Uuuuh! Ella sentó a mi puerta lo que lo mejor sabe El sargento me dijo que la función sería esta ¿Cómo no va a irnos por las sillas? ¡Quién sabe! Tal vez si sentamos a una serenata ¡El comisario es buen cantor! ¡No! ¡No! ¡Eso es odio! Dios, como para serenata, ¿verdad? Porque a un solo no le va a gustar mucho Así le decía yo al sargento Si fuésemos a hacerle caso Me queríamos poder ver un convento Parece que es medio magnático Ahorita nomás cuando iba adentrando Me toqué con él y ni las buenas tardes me quiso dar No es para conversar Pero dicen por él que está medio viento de la cabeza ¡También, hijita! A cualquiera le doy esa lotería Miren que quedarse de la mañana a la noche Con una mano atrás y de otra adelante Como quien dice Perder el campo A los curadores que han ido comiendo paquitas y majadas Y menos blanco Y menos blanco Que dio color de tan bueno como el don Juan Otro Ya que se hubiera intimado el desanojo Como alguien dice Pero a él Me dejé con una escondagrada Y menos blanco No lo hago por alabártelo Como blanco en el sarampi Pa' casarse con Pablo Se jugará esa carrera Uno duro Disculpando y se quedó cero Eso sí es Como burrado y trabajador Ay, qué encantada Pero... ¿Qué quiere? Se me hace que... ¿Qué me haría? Buenas dudas Diga ¿Te trajo aquella plantita de Resedá? Ay, Dios Sí... Y no El Resedá se quedó en casa Pero te traigo unas semillitas de una planta pueblera muy linda. A verlas, a verlas. Pues ya mismo voy a plantarlas. ¡Pues sí, Dios mío! ¡Compadre! ¡Ay, canta la virgüela! ¿Serás canto? Parece, se habla mucho. ¡Cómo calandria al cebo! ¡Caramba! ¡Caramba, doña Dolores! Le sigue doliendo, ¿no? ¿Qué dice, don Juan Luis? ¡Qué dé palazón! ¡Dale, déjame, viejo! ¡A ver! ¡No, dale, déjame! ¡Ay, querida mía! ¡Este será zafado el rubio! ¡Era, querida mía! Recibí su adorable partida, y por ella una de las más y más satisfacción... ¡Gracias! Recibí su adorable... Gracias.